qué pasó hijo porque me dices así qué pasó pero que tiene que tiene de malo que esté lavando los platos yo no soy el hecho que está aquí ayudando a tu mamá no significa que yo sea una muerte primero no sabes considerado tu mamá está enferma y como está enferma debemos tú y yo que somos los hombres de la casa debemos ayudarla a ella porque dices así debes aprender a tratar a tu mamá y a honrarla como ella es tu madre y no estoy empleada así que por favor yo ahorita voy a hacer voy a terminar de lavar estos platos que están aquí después de eso voy a ir a lavar lo que es la ropa todo eso que está sucio yo quiero que tú hagas lo siguiente vayas arregle la mesa después de la mesa me arregle los muebles y todo lo que esté arreglado entendido pero por qué si esto es fácil de hacer o se te va a caer la mano porque tú estás ayudando aquí en la casa a mí se me está cayendo la mano pierdo mi hombría por eso y entonces por qué no lo haces ya listo eso vaya déjese la ley y siga para allá arregle lo que es toda la mesa los muebles que yo ahorita me encargo de los platos aquí va a ser más sucio eso eso tráiganlo acá mío que yo me encargo de todo esto de acá tú encárguese todo ya muy bien esta es una buena lección que le voy a dar ahora al niño para que aprenda que de pequeño debe ayudar aquí en la casa y al día que ya crees que sea grande le puede ayudar a la esposa cuando se case por verdad también puede ayudar aquí en la casa porque no puede ser de que él solo pase en el celular y la mamá haciendo todos los trastes de aquí de la casa así que ahorita le voy a poner a hacer otra cosa dijo ya terminaste ya listo listo yo estoy terminando también aquí y ya te voy a poner otra tarea ok ya espérame un segundo hijo cómo vas cómo vas cuéntame muy bien muy bien me alegro me alegro pero si no he dicho casi nada poquito has hecho mira así se siente la mamá todos los días cuando arregla los muebles arregla ya la mesa la cocina lava la ropa te tiene la comida la ropa bien limpia todo todo y ella siempre está bien ahorita que está enfermita pero nosotros le vamos a ayudar pasando un día por lo menos está bien no 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 esto es para hombres también pero mira como ya terminaste aquí los muebles te voy a dar la escoba para que barras porque yo ahorita voy a lavar la ropa mientras tú barres y yo voy a lavar ya sí bien 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 yo me duele la espalda mire yo lo voy a llamar a mi mamá hey hijo qué pasó y qué pasó pero papá te falta esto pues mi hijo viste que esto se es cansado y tú así quieres a llamar a tu mamá mira si tu mamá no sale a hacer las cosas porque ya está enferma ella le duele la cabeza demasiado y nosotros tenemos que ayudarla si yo lo sé y eso tu mamá lo hace todos los días y debemos valorar porque si tú y yo no valoramos a la mamá lamentablemente la mamá se va a enfermar todos los días y ahorita que terminamos de barrer vamos a hacer la comida yo comienzo a hacer lo que es la sopa y tú comienzas a hacer el arroz que te voy a enseñar a hacer un arroz si está bien listo listo termina llévate su proyecto así que yo voy a ver ahorita el arroz para allá para llévalo para ello de cierto me olvido de barrer afuera voy a barrer alguien me está bien así la vecina chismosa uno mejor yo me entro porque después va a pensar que es un mujercita no 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 ella no va a pensar nada de eso más bien va a decir qué buen hijo que tienen los vecinos ayuda a la mamá ayuda al papá barrera hacer muchas cosas y va a decir ese niño el día que llega a ser mayor y se case no le va a dar problema a la esposa porque siempre le va a ayudar en todo lo que esté en la casa así que tú no tengas vergüenza hijo si vaya termina termina que yo no espero acá porque detrás es lo del resto verdad bueno parece que con esto de aquí ya terminé y ya voy a ver si que mi hijo también terminó y bueno sería chévere que él ya haya aprendido toda la lección que hoy día le hice que la mamá no solamente debe encargarse de estas cosas sino él también bueno vamos a ver qué ha hecho el matías hijito matías qué pasó yo terminaste en serio qué bueno qué bueno la mamá se va a poner muy contenta por todo lo que has hecho te felicito mi hijo hola de aquí de arreglar todo esto cómo estás mira todo lo que es el cambio felicitarlo como así que va a venir navidad fin de año no nada de eso lo que pasa es que es que siempre hay que ayudar después no solamente porque estabas enferma hay que ayudarte siendo siempre esto entonces ya a partir de ahora ya el aquí el muchachón el bebé ya aprendió todo lo de la casa así que ya con la ñañita y mi persona le vamos a ayudar a todos se la conocía de lo que estabas de cerrar y la dejado que entre los dos han hecho este cambio y claro verdad y tú lo hiciste y eso es con tu buena experiencia que te lo enseñaste al bebé claro siempre hay que enseñarle lo bueno porque de aquí un par de años cuando ya crezca él se case o bueno no se case tanto viva solo ya sabe arreglar su casa eso es muy lindo sabes que algún día cuando él ya esté ese ya con sus añitos y todos él se case va a tener un excelente futuro exacto y que va a decir la esposa lo hemos educado muy bien porque de ahí depende la educación que le damos a los padres y no hueles sin la comida ay hicimos tu comida preferida uy usted que es que están cocinados claro si si así que vamos a sentarnos para que la mamá nos sirva y poder comer bien ya si 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 no se ya vaya allá es muy bien muy bien